Peter, ¿cómo andás? Muy bien, por suerte, contento. Felicitaciones. Gracias. Siempre me sorprendes. En cada uno de los personajes me voy pensando, este pibe es increíble. Muchas gracias. Es una historia romántica, no solo en el sentido del romanticismo clásico, no perdón, en el romanticismo contemporáneo, digamos, del hombre y la mujer, sino el romanticismo de la gesta de querer la vida y buscar la vida y pelear por la vida, digamos. Uno de los logros de la película es que, por un lado, es muy original para el cine argentino, digamos. Es una película, a lo mejor, de difícil clasificación en su género. Tal cual. Porque Nico tiene un vuelo muy singular, ¿no? Sí, muy único. Y por otro lado, que me parece que lo que está bueno es que la película no intenta bajar una línea, sino que ese es el contexto en el cual la historia sucede. Y me parece que eso también está logrado. Lo que habla, el mensaje que tiene, el laburar con todo lo que es la compañía Puenzo, que son unos genios, la composición del personaje, todo en un desafío, así que no tardé mucho en decidir. El personaje fue un personaje súper duro, en unas situaciones post-apocalípticas. Y aparte, que también representa a una mujer, una mujer prácticamente joven, con una fuerza íntima, una fuerza súper interior. Y creo que representar a esa mujer y poder dar a conocer la historia, una historia que es de un futuro no muy lejano, creo que es súper importante. Lo que permite la película, me parece que es habilitar a que nosotros tengamos una conciencia más clara de hacia dónde se está yendo con estas decisiones internacionales de ataques y con estas decisiones claras de ir a los lugares donde tienen los recursos naturales que se necesitan para la supervivencia. ¿Estás disfrutando de este contenido? Dale like y suscríbete. ¿Cómo fue la elección de ellos dos? Que me gustaría resaltar la caracterización que fue increíble, esos detalles de los labios de los chicos secos, me pareció, y los vemos tan distintos a ellos, a como son en realidad, que son dos facheros, que no sé, me gustaría ver cómo fue que los imaginaste. Sí, en principio había un concepto que tiene que ver con que nosotros estamos resaltando algo que tiene que ver con mucha belleza de la humanidad que es la voluntad de vida y a la vez resaltando algo que tiene que ver con la belleza de la tierra que estamos destruyendo. Entonces el concepto de la belleza de lo humano y de la naturaleza estaba en la base y nos parecía que tener un elenco que tuviese esa belleza, la misma que tienen los paisajes de Bolivia donde filmamos, y nosotros pudiésemos intoxicarla y volcarle arriba todo lo que le hemos hecho a nosotros como especie, era como el camino estético de la película y había como una idea que es la belleza intoxicada. ¿Se encontraron con alguna dificultad, no? Porque cuando estás ahí en medio de la naturaleza, frío, calor, ¿cómo fue esa experiencia? Contá tu noche. A mí no me tocó viajar, en este caso, estuvimos una cosa más cercana, parece que fue... ¿Fue en Buenos Aires, la parte de ustedes, no sé? Sí, 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 yo no me muevo de la provincia, yo me hago fuerte en la provincia de Buenos Aires y en Santa Fe, que soy coserino, son las dos provincias que me contienen. Pero vos sí, vos sí, sí. Sí, sí, yo, yo... Me tocó el altiplano, ¿no? Es una película que la geografía es el conflicto, digamos, de la cordillera norte, entonces el desierto de Atacama tal vez es como el epicentro, después Bolivia. No, obviamente no era un rodaje para gente que buscara el confort. Fue un rodaje muy incómodo, como es la cabeza de nuestro director. ¿Cómo fue el rodaje? Porque, digamos, rodaron en lugares de verdad. O sea, no hay escenografía, es real. Intenso, copadísimo y súper interesante. Y divertido para jugar, pero intenso. Sí, tuviste alguna dificultad, digamos, hacía frío, calor, viento. Y hacía calor y hacía frío, que eso es lo que tenía, también en altura. Entonces fue difícil, no fue un rodaje sencillo. Los primeros días no nos chocó muy bien, especialmente porque empezamos en Bolivia y estábamos en altura y en las montañas. Entonces ahí no puedes, te puedes leer, sabes, el clima y te dice que hace un sol enorme, pero luego viene una tormenta. De hecho, el primer día que grabamos nos cayó una tormenta. Y seguíamos grabando. Grabamos con vientos, sabes, fuertes. Una gran experiencia. Y fue una gran experiencia, pero nos hizo muy fuertes como equipo también. Franco siendo algo quizás un futuro post-apocalíptico. Nos encontramos con un presente post-apocalíptico. En los lugares donde íbamos a filmar, recorriendo un poco, encontramos a nuestros personajes, viviendo esas circunstancias. Entonces creo que un poco nos ayudó a componer a cada uno. Eso te lo he preguntado. Sí, sí, nos ayudó. Si bien ya habíamos hecho un laburo con Nico, habíamos charlado mucho, viendo qué textos se decían, cuáles no, cómo hacer para encontrar este personaje, contestándonos preguntas que quizás no eran influyentes o tenían que ver en el guión. Pero sí para la composición. Entonces, de alguna manera u otra, fuimos encontrando un poco todo eso y después en el set buscándolo más. Y cuando de repente tenés una locación que no hay que hacerle nada y tienes atmósfera pesada de lo que hay que contar, bueno, ese va, el actor siempre ayuda. Mi papá decía que los de aquí nacemos con muchas espinas y pocas raíces. Yo amo esta película. Creo que es una película que te transporta a lugares indescifrables. Parece una película de otras latitudes, de repente, con cierta orientalidad. Por favor, no se pueden perder a partir del 9 de noviembre los últimos en todos los cines argentinos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!